Hola a todos, la gente de LG se puso en contacto conmigo a través de un email. Me dijeron, oye Alejandro, tenemos una serie de altavoces portátiles, ¿te interesa que te mandemos uno para que lo pruebes? Yo dije, vale, está bien, lo pruebo en mi canal. Por este motivo estoy haciendo el vídeo, ya que de primera no es un producto que yo me hubiese comprado para realizar el análisis. Se puede ver aquí en España por unos 94 euros en tiendas como Media Mark. Mi modelo es el LG PK5 de 20W de potencia, pero junto a él LG ha sacado otras dos versiones. El PK3, algo más pequeño y menos potente, con 16W. Evidentemente es algo más barato. Y luego han sacado el modelo más tocho, que es el LG PK7 que tiene 40W de potencia y se mueve en torno a los 135 o 150 euros. Esta serie de altavoces pueden funcionar de manera inalámbrica gracias a la tecnología Bluetooth 4.0 o a través de cable jack de 3,5 milímetros, ya que por la parte de atrás nos topamos con esa conexión. Este PK5 tiene unas medidas que están en el límite de lo que yo consideraría portátil para llevarlo un día de playa o para una tarde de picnic. Son 22 centímetros de largo por unos 12,9 centímetros de alto y casi 12 centímetros de profundidad. Además de peso ronda los 1.2 kilogramos. En cuanto a diseño y acabados tengo que reconocer que me ha gustado mucho. Plásticos de buena calidad, con agarraderas para cogerlo fácilmente, luces LED alrededor de los drivers, botones en la parte de arriba gomosos con buen tacto y por la parte de atrás una tapita que nos da acceso al puerto USB tipo C para recargar la batería interna. También al jack, que ya os he comentado antes, a un botón de reset y por último a otro botón para poder vincular dos altavoces al mismo tiempo. Por ejemplo, si tuviésemos dos PK5 podríamos reproducir con los dos simultáneamente en estéreo. En los laterales tenemos dos radiadores pasivos para los bajos. Se ven que están perfectamente encasulados en el cuerpo del altavoz, ya que si empujo uno, el otro se mueve. Si os fijáis, aparte de poner el logo del eje, también tenemos escrito las palabras With Meridian Technology. Meridian es una marca de sonido británica con bastante prestigio. Se supone que han ayudado a LG a crear esta serie de altavoces. Esto os lo cuento como dato curioso, ya que lo que me importa de un altavoz de esta clase es ver cómo suena. Como mostrar en un vídeo la calidad de sonido es complicadísimo, os tenéis que fiar de lo que yo os voy a ir contando. Aunque sí que es verdad que hay una prueba sencilla muy objetiva que se puede hacer, que es la siguiente. He conectado por Bluetooth mi Xiaomi Mi Mix 3 al LG y pongo a reproducir una canción sin copyright a máximo volumen. Junto al altavoz estáis viendo un medidor de decibelios que lo que hace es decirnos por la intensidad sonora. Básicamente como de fuerte está sonando. A mayor número, más sonido. Os dejo unos segundos con el audio. Ahora he hecho exactamente lo mismo pero con un altavoz de Xiaomi que cuesta unos 29 euros en Amazon España a día de hoy y que es muchísimo más pequeño y menos pesado. Os dejo también con su sonido unos segundos. En cuanto a sonido, el LG consigue ligeramente más decibelios. Tiene picos de 105 con la canción que os he puesto y el de Xiaomi los picos se quedaban en torno a los 102. Realmente cuando escuchas los dos altavoces no dices es que el de Xiaomi no se escucha nada en comparación al otro. Lo que dices es les escucho de volumen muy similar pero de lo que sí que te percatas es que el de LG tiene un audio con más cuerpo, como que te envuelve más en todas las direcciones. El de Xiaomi en cambio es más direccional hacia solo un punto. Entre los dos me parece que suena mejor el de LG, pero claro hay que tener en cuenta que cuestan más del triple y en teoría tiene 20 vatios de potencia. El de Xiaomi tiene 6 vatios según dicen las especificaciones. Y alguno dirá, ¿por qué no comparas ahora el LG con otro de potencia similar y precio en su mismo rango más o menos? Pues tus deseos son órdenes. Por casa tengo un Vulcano Blast que cuesta en Amazon España unos 79 euros y tiene 30 vatios de potencia. Vais a ver que tiene más volumen que el de LG porque los picos en la canción llegan hasta los 107 decibelios más o menos. Además tened en cuenta que es más pequeño y ligero. Os dejo con su sonido unos segundos. Digamos que yo llego a la conclusión de que por el LG estamos pagando diseño y funcionalidad más que por potencia de sonido. Cuando digo funcionalidad por ejemplo me refiero a que si nos fijamos en los botones de arriba vemos que aparte de los típicos tenemos uno que nos sirve para lanzar el asistente de voz que tengamos asociado a nuestro móvil. Y así por ejemplo pedirle al asistente de Google que nos ponga una canción por Spotify. También tenemos dos botones para cambiar un poco la ecualización del sonido. Uno de ellos es para voces más claras y otro para resaltar los bajos. Normalmente me gusta dejar el de los bajos activo y quito el de las voces. Pero esto dependerá del tipo de música que estés escuchando. También hay que destacar que tiene una batería muy generosa. De 5200 mAh a la hora que da una autonomía a un volumen medio de entre 13 y 15 horas. Lo que hubiese estado bien es que LG hubiese permitido usar el altavoz como una powerband ya que es grande y pesado. Aprovechar este tamaño para albergar quizás una batería mayor que alimentase nuestro teléfono cuando estamos fuera de casa. Pero lamentablemente esta opción no la tenemos. También es posible utilizar el LG en zonas con agua y una cierta humedad ya que soporta salpicaduras gracias a su certificación IPX5. Otra característica que he descubierto que tiene y que me ha parecido interesante es que es posible conectarle a dos teléfonos al mismo tiempo. Y diréis ¿cómo funciona esto? Si pongo una canción en cada teléfono ¿cuál reproduce? Pues la que primero hayamos iniciado. Esa es la que coge. Si paramos una y le damos al otro móvil a reproducir pues cogerá la del otro. Así que si estamos en una fiesta con varios amigos podemos tener dos teléfonos al mismo tiempo e ir alternando canciones de cada uno. También tenemos la posibilidad de instalarnos una app de LG para jugar un poco con el color de los LED pero no me ha parecido demasiado interesante. Y por último tened en cuenta que es capaz de trabajar con el códec aptx para que le enviemos inalámbricamente música en buena calidad. Conclusión final del altavoz. Por el precio que cuesta ahora sigue sin ser un dispositivo barato pero hay que tener en cuenta que tiene buen sonido y buena calidad de construcción. Os lo he comparado con el Vulcano Blast que da un poco más de volumen pero tengo que reconocer que el LG me parece que tiene un sonido mejor acabado con más cuerpo. Os podría poner ahora durante un par de minutos el audio que emite el LG con distintas canciones. Pero no tiene mucho sentido porque no vais a poder percibir la sensación real ya que yo lo estoy grabando con un micrófono y vosotros lo más seguro es que lo escuchéis con el altavoz de vuestro móvil. Así que no vais a poder saber cuál es la calidad real final. Por eso os quiero remarcar que tiene muy buen sonido. Lo que hubiese estado genial es que con el peso y tamaño LG hubiese dado un pelín más de potencia y los bajos retumbasen un poco más. ¿Es para todos los bolsillos y públicos? Yo diría que rotundamente no. Para eso creo que ya tenemos altavoces como el de Xiaomi que por menos de 30€ funcionan francamente bien. Yo este lo veo para aquellos que buscan un salto en la calidad final del audio. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.